Bueno, voy a hablar de Raúl, por ejemplo, que estuvo dos semanas en sanidad, Raúl Leías, exacto. Tuvo un desgarro importante, pero se recuperó bastante bien, hicimos todos los pasos que debíamos y la verdad que hasta en tiempo récord una lesión que son unas tres semanas, ya en dos semanas jugó unos primeros minutos ahí en la final de la Copa Integración contra Deportivo Maldonado, respondió muy bien, sin ningún tipo de molestias. Después el Pepe de Sousa terminó un poco tocado, una leve distensión en el tobillo, pero ayer jugó, entrenó vendado y hoy ya no fue necesario ni siquiera un vendaje, está haciendo todo el trabajo con el resto del grupo y tuvimos la mala noticia hoy de que vino el chueco Silva, Diego, con un episodio de fiebre, no sabemos si es gripe o si es algo viral, y lo mandamos al médico para que tome las medidas pertinentes con él. Así que para ver que suele ser una vez un comienzo de campeonato, viene todo quedando 10 puntos, ¿no? Sí, el trabajo del profe Rojas, excelente, se nota en esto, por ejemplo, no solo en la condición física que ellos tienen, que es muy buena, sino en la prevención de lesiones, que él trabaja muy bien eso, trabajamos, bueno, en conjunto en el tema de trabajo específico de prevención de lesiones musculares, articulares y, bueno, es evidente el resultado, ¿no?, bueno que tenemos.